En este video les voy a explicar cómo trabajar en la actividad 1, que es la actividad que ustedes van a tener que hacer esta semana. Hasta el viernes a las 8, que es donde se bloquea el foro, van a tener tiempo para trabajar en ella. Ustedes ahí, en la actividad 1, lo primero que aparece, tienen un link. Entonces, si ustedes copian este link y lo pegan en el buscador, se les va a abrir una ventana que tiene que ver con una representación en GeoGebra. Esa representación en GeoGebra tiene como dos vistas gráficas. Una es esta de acá y la otra es esta otra. Si bajan, van a ver que está como repetido, pero a esta de acá abajo no le hagan caso. Trabajen con esta, que es la primera que desaparece. Entonces, si ustedes ven, en esta vista gráfica tienen unos deslizadores y dos funciones afines. Y en esta otra tienen una función que sale de representar la multiplicación de estas dos. Si se multiplican estas dos funciones afines, da como resultado esta nueva función de acá, que es la que vamos a empezar a trabajar nosotros. Entonces, a esa función que se obtiene como resultado de multiplicar dos funciones afines, o alguna función lineal también, la lineal está comprendida dentro de la fin. Por eso que explicaba en el video anterior. En esa multiplicación se obtiene como resultado una nueva función que se llama función cuadrática. Y la representación gráfica de esa función, la representación en el plano, que sería ese gráfico azul, se llama parábola. Entonces, de esta forma, ustedes lo que van a tener que ir haciendo es ir cambiando las posiciones de los deslizadores que les aparece en una vista gráfica, y ir observando y anotando acá en estas tablas, lo que se les va pidiendo. Entonces, por ejemplo, acá dice que el A tiene que estar en 1, el B tiene que estar en 3, el C en 1 y el D en menos 3. Entonces, si van a lo que sería la representación, el A en 1, el B en 3, el C en 1 y el D en menos 3. Entonces, de esta forma, queda representada la vista gráfica, que si necesitan mover, van a venir acá, van a poder desplazar vista gráfica, y ahí se lo van a poder mover como ustedes quieran. Entonces, ahí, ustedes van a tener que ir completando la tabla con lo que observan. ¿De qué manera? Van a poner, por ejemplo, acá yo ya les doy la expresión de F de X. F de X va a ser siempre el A, que en este caso vale 1, por X, más el B, más 3. En este caso, 1 por X, más 3, como el coeficiente principal vale 1, directamente no lo escribimos, como ya sabemos que no se escribe. Luego, el C vale 1, al C se lo multiplica por X, y se le suma el D, en este caso, 1 por X, directamente nos da X, más el menos 3. En vez de poner más menos 3, podemos poner directamente menos 3. Entonces, quedaría 1 por X menos 3, lo que directamente escribimos como X menos 3. En ese caso, la multiplicación de estas dos funciones, la verde y la roja, que son dos funciones afines, nos da la función azul, que es una función cuadrática, que sale de multiplicar esas dos funciones afines. La expresión, que sería de la F, X más 3, por la expresión de la G, X menos 3, esa multiplicación, nos da como resultado, la función H, que es una función cuadrática, y su representación en el plano, es una parábola. De esta forma, ustedes van a tener que seguir completando, el resto de la fila. Van a tener que ver, bueno, cuál es la raíz de la función F, cuál es la raíz de la función G, y cuáles son las raíces de la función H. Recuerden lo que se tienen que preguntar ahí. Bueno, ¿en qué punto corta la función F, al eje de las X? ¿Cuál es la abscisa de ese punto? ¿En qué punto corta la función G, al eje de las X? Bueno, ¿cuál es la abscisa de ese punto? Y ahí completan las raíces. Y luego, si están acá, en la posición desplazar vista gráfica, y mueven acá, lo mismo para la H. Ahí hay un punto D, que no significa nada. En este caso, bueno, van a hacerse las mismas preguntas. ¿En qué punto, o en qué puntos, corta nuestra parábola, en este caso, que es la representación, de la función cuadrática, al eje de las X? ¿Y cuál es la abscisa de esos puntos? Entonces, eso es lo que van a venir, y van a completar acá, en la parte de raíces. Lo mismo con el corte con el eje. Van a ver, bueno, ¿en qué punto corta el eje Y, cada una de esas funciones? ¿Y cuál es la ordenada de esos puntos? Y eso es lo que van a poner ahí, en el corte con el eje Y o Y, u ordenada en el origen, como le quieran llamar. Y en el signo, del coeficiente principal, bueno, ustedes cuando tengan anotada cada expresión, van a ver cuál es el coeficiente principal. En este caso, de la función F, que es la verde, siempre va a ser el A. En el caso de la función roja, que es la G, siempre va a ser el C. Y ahí van a tener que poner cuál es el signo del coeficiente. Por ejemplo, acá es 1. El número 1, su número positivo, el signo positivo. Acá, en el caso, del coeficiente principal, que también es 1, en el caso de la función G, bueno, positivo. Y luego van a tener que analizar cuál es la concavidad de la función H. Cuál es la concavidad de esa parábola. Entonces, ustedes no saben lo que es la concavidad y eso es una de las cosas que les voy a explicar. La concavidad depende cómo quede la parábola. En este caso, acá, voy a alejar un poquito con la opción que es alejar. Si ustedes necesitan acercar por algo, le dan en la opción del más aproximar. En ese caso, quedó con esta forma la parábola. A esa concavidad se le llama positiva. ¿Vieron que es como la forma de si fuera una U? Bueno, a esa concavidad se le llama positiva. Pero si yo muevo los deslizadores, no siempre queda con la misma posición. En este caso, quedó al revés, digamos, hablando mal. Entonces, a esta concavidad se le llama negativa. Eso es lo que ustedes van a tener que analizar. Además de poner los signos de los coeficientes principales de F y de G, van a tener que analizar cuál es la concavidad de H. H es la parábola. Sería la función azul. Entonces, si les queda así, va a ser concavidad negativa. Si les queda así, en esta otra posición, va a ser concavidad positiva. A eso se le llama concavidad. Si queda, digamos, como una U, queda con concavidad positiva. Si queda como si fuera una U al revés, digamos, queda con concavidad negativa. Eso es lo que van a tener que poner y era una de las cosas que más me interesaba explicar porque ustedes no saben lo que es eso. Todavía. Está. Entonces, de eso se trata. Completar raíces, completar el corte con los ejes, y, con el eje Y, y ver cuál es el signo del coeficiente principal, tanto en el caso de F como en el caso de G, e ir viendo cómo queda la concavidad de la parábola. Si queda así, en la posición de una U, digamos, es una concavidad positiva. Si queda al revés, digamos, hablando mal, es concavidad negativa. Luego, de que ustedes observen eso, tiene una parte B, este trabajo, que quedó cortado, va a estar en la página siguiente, donde ustedes van a tener que ver cuál es la relación entre las raíces de la función F y G, y las raíces de la función cuadrática. Una vez que completen la tabla, analicen esas raíces. Miren cómo quedaron las raíces de F y de G en cada caso. Por ejemplo, ¿cuáles son las raíces de F y de G acá? ¿Cuál es la raíz de F y cuál es la raíz de G acá? ¿Y cuáles son las raíces que le quedaron de H? Lo mismo en este caso, lo mismo en este otro, y ahí van estableciendo una conclusión, si necesitan representarse más casos porque no están seguros de su conclusión, lo pueden hacer, pero traten de elaborar en términos generales con sus palabras una conclusión de, bueno, ¿qué pasa con la raíz de F y de G? Y con la raíz de H en cada caso. ¿Cómo son esas raíces? Compárenlas. Luego lo mismo con el corte con el eje I. ¿Qué pasa con el corte con el eje I de F? ¿Qué pasa con el corte del eje I de G? ¿Y qué pasa con el corte en el eje I de H? O sea, en este caso, ustedes acaban de ver, bueno, el corte con el eje I de F les va a dar un número, con el eje I de G les va a dar un número, y bueno, ¿qué vínculo tiene el número que obtienen como corte con el eje I de H en relación con los otros dos? Algún vínculo va a ver este número que sea el corte con el eje I de H va a tener alguna relación con los cortes con el eje I de F y de G. Eso es lo que van a tener que escribir con sus palabras también. Y luego, la otra relación tiene que ver con los signos de los coeficientes principales y la concavidad. ¿Cuál es la relación entre el signo que obtienen del coeficiente principal de F el signo que obtienen como coeficiente principal de G y cuál es la concavidad de H? Si el signo de repente es positivo y positivo capaz que la concavidad de H queda de una forma. Pero si esos signos van cambiando capaz que la concavidad de H queda negativa. Entonces, eso es lo que tienen que establecer como conclusión con sus palabras. Si no están seguros de las conclusiones que sacan porque creen que estos casos no les da como para concluir pueden tomarse otros casos poniendo los valores que ustedes consideren en los deslizadores y de esa forma poder asegurarse un poco más de la conclusión que están sacando. Pero básicamente la tarea se trata de eso. Ir moviendo los deslizadores en los valores que les da acá ir completando la tabla e ir en la parte B estableciendo con sus palabras las relaciones que existen entre las raíces las conclusiones que existen entre el corte con el eje Y y la relación que existe entre los signos de los coeficientes principales de F y de G y la concavidad de H. Una cosa que capaz que quedó muy clara porque no lo expliqué muy en detalle o lo vuelvo a explicar por las dudas siempre para escribir acá las expresiones porque yo en la primera se las doy completo pero en los demás no van a tener que poner cuál es la expresión de F cuál es la expresión de G y cuál es la expresión de H. La expresión de F siempre sale a ser su coeficiente principal A en este caso por X más lo que sería B en el caso de G su coeficiente principal sería C por X más lo que sería D y la expresión de H sería el producto de las dos anteriores la expresión de F por la expresión de G y de esa forma queda completada cada uno de esos cuadraditos que aparecen en la segunda columna y luego lo demás como lo expliqué anteriormente Más y la expresión la expresión de la expresión